Buenas tardes, nos encontramos Estamos nuevamente en Estudio Plus TLT. Hoy día comienzo hoy, Liliana Arce se queda en casa, pequeños estornuditos, nada serio, pero mejor que se cuide, como todos, todos con algún síntoma, aunque sea el resfrío normal, con flema, porque el coronavirus no tiene flema, pero aunque sea con flema, igual, hay que cuidarse, todos estamos muy sensibles, hay que tratar de estar muy sanos. ¿Quién me acompaña? En lugar de Liliana Arce. ¿Quién? Bueno, ahí está. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Quiero, en este caso, hablar bien de vos. No te voy a hacer bullying. No, más bien. Oso sílfide, ¿cuántos kilos has bajado os? Treinta y ocho. Treinta y ocho kilos bajo oso. ¿Cómo contamos? ¿Con disciplina? Plan de ejercicio, plan de ejercicio, disciplina, dieta. Yo tengo la teoría que lo has hecho por fregarme a mí, para que ya no te moleste, para molestarme. Tenemos una puerta, ¿no? Tenemos una puerta, ¿no? Pues yo creo que lo has hecho para fregarme. Unos dicen, no, lo has enamorado, quería estar simpático. No, yo creo que lo has hecho por fregarme a mí. Felicidad, Soso. Gracias. De verdad, felicidad. Buen ejemplo y así, tenemos que estar sanos, ahora sí hay que cuidarse, tenemos que subir las defensas, es hora de la alimentación saludable, los que fuman, traten de no fumar, para no bajar las defensas, o de disminuir, por lo menos. Los que toman, a no tomar, los que comen demasiado, ¿no? ¿No es cierto? Hay que, hay que bajar, hay que bajar y hay que estar más saludables. Bueno, Oso, comenzamos el día de hoy, cuarto o quinto día, ya no estoy seguro de la crisis del coronavirus. Así es, ¿no? Bueno, toda la población continúa, ¿no? A la expectativa, al menos en Tarija se ha descartado, ¿no? El caso de coronavirus. Bueno, la buena noticia en Tarija, había un caso sospechoso, los, los expertos ya han desechado ese caso, había mucho rumor, decían, no, lo que pasa es que están ocultando, que hay dos casos más que están ocultando, no hay que hacer caso a los rumores, Oso, no hay que hacer caso a los rumores desinforman, además, es muy difícil, un caso de verdad de coronavirus que se puede ocultar, es casi de ciencia ficción, porque somos una sociedad muy pequeña, Oso, la enfermera lo conoce al al tío, el tío lo conoce al diputado opositor, el no, es muy difícil, no hay que especular, pero sí hay que decir que, a ver, un caso descartado, hay otro caso sospechoso y veinticuatro en observación. Y veinticuatro en observación. Lamentablemente, ojalá que tarde, pero va a llegar, va a llegar el coronavirus a Tarija, es imposible que no llegue porque es matemático, hay un caso, ya había un caso, no sé si hay más, ayer, Oso en Salta, otro caso en Jujuy, no sé si ha crecido, hay casos en Santa Cruz, va a llegar, lamentablemente va a llegar, depende de nosotros, si llega fuerte o si llega suave, débil. ¿Cómo hacemos para que llegue suave, débil, no nos afecte demasiado? Aislamiento social, unidad, cohesión, solidaridad, disciplina en la limpieza, en el lavado de manos, todas las recomendaciones que vamos dando, oír, no ser como somos siempre los bolivianos, indisciplinados, que todo lo dejamos para el último, no le tiramos pelota a la autoridad, en este caso hay que tirarle pelota a la autoridad y hay que hacer caso, así va a llegar suave, si no, nos va a llegar con todo. Bueno, ahí está Oso, pero creo que la principal noticia, el caso que fue desechado, vamos a tener un contacto con la jefa de epidemiología, y ahí está, ahora me está corrigiendo el Oso. Vamos a tener un contacto con la doctora Montenegro, si no me equivoco, que nos va a aclarar sobre este caso y los otros casos que están en sospecha, en observación, en el departamento. En Bolivia lo vamos a ver dentro de un rato, tres casos, tres nuevos casos, aparentemente controlados también por suerte. Bueno, vamos a ver si podemos ver la nota dentro de un instante. Tenemos. Cuatro, tenemos la nota, la vamos a ver dentro de un instante, o te propongo que veamos cómo se están dando, cómo es necesario el control, el control del Estado y el control social, cómo se están dando formas para romper el control de el transporte interdepartamental. Cuatro flotas que llegaban a Santa Cruz y todo un operativo policial. A ver, veamos ahí. El palmarcito en estos momentos prácticamente se está llevando a cabo lo que es un control a diferentes flotas que habrían llegado justamente desde la ciudad de Santa Cruz. De alguna forma las mismas han pasado las trancas, pero sin embargo ya llegando a Tarija, en la tranca Santa, han sido interceptados ya por la policía y por centros médicos. Siendo así, que se han dividido unidades de la policía, tanto lo que es bomberos, como otras unidades dependientes del verdolivo, para escoltar estos vehículos. Hablamos de la empresa Tarija, la empresa San Lorenzo, también hace momentos estaba la empresa Patcaya, la cual habría llegado justamente con pasajeros aproximadamente 35 personas, las cuales justamente han sido, una vez llegados a este centro de salud, se ha hecho respectivo monitoreo de temperatura justamente con la indumentaria que tiene el centro de salud de palmarcitos. En estos momentos ahí vemos una gran cantidad, por lo menos, de efectivos, los cuales han hecho el traslado justamente de todas estas flotas. En estos momentos vamos siguiendo todavía para ver cuál es el trabajo que van a llevar adelante de aquí, justamente en lo posterior, para ver el protocolo de seguridad que por lo menos el departamento de Tarija está tomando, adoptando la ciudad, siendo así que por lo menos al momento se está coordinando cómo es que se va a llevar a cabo, ahí está el director departamental de tránsito, coordinando todo lo que ha sido este trabajo para escoltar. Hace minutos atrás una persona ha intentado no llegar a este centro de salud, intentando, como se dice, darse a la fuga. El bombero, sin embargo, lo han detenido, lo han hecho llegar hasta este lugar para que se haga el muestreo correspondiente sobre el tema de temperatura y demás protocolos que están siguiendo galenos de Tarija, ¿no? Ahí tenemos funcionarios del grupo Delta también, quienes han coayupado con el tema de escoltar a este vehículo, ¿no? El coronel, vamos a hablar un poquito más sobre este trabajo que han llevado adelante, ¿no? La información de que hubiesen partido cuatro góndolas, cuatro flotas de la ciudad de Santa Cruz y tres flotas de la ciudad de La Paz, las mismas que ya han llegado, tres han sido revisadas por los médicos que se encuentran haciendo servicio en la tranca de Pachaña y las cuatro flotas que han venido de Santa Cruz, lamentablemente, los médicos indicaron que no tenían los recursos, los medios adecuados para poder controlar a los pasajeros. Es por eso que hemos tenido que trasladar acá al centro de salud del distrito número nueve, palmarcito, para que procedan al control de todos los pasajeros que están llegando de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo es que salen desde Santa Cruz, coronel, las flotas? Bueno, este, hemos revisado la documentación y, este, ellos han tenido la autorización para poder avanzar. Lo lamentable es que parece que no había coordinación, al parecer, este, ellos han venido de forma correcta, pero lamentablemente las empresas tenían conocimiento de que todavía no podían haber prestado el servicio interdepartamental. Sin embargo, lo han hecho. Y hoy, a partir de hoy jueves, se suspenden el servicio interprovincial. Coronel, esto no implica que estas personas estén infectadas, sino que eso es una medida de prevención, porque hay mucha gente que dice, hay que organizarnos, cómo los van a traer al barrio. Esto es solamente una medida de prevención, ¿verdad? Bueno, este, dando cumplimiento al decreto de la gobernación de Tarija, esto, esta medida, solamente una medida preventiva para que se revise a todos aquellos pasajeros que están llegando a la ciudad de Santa Cruz, eso con la finalidad de que no hagan, este, alguno de los pasajeros estén, este, infectados, estén con síntomas de coronavirus. Solamente es de carácter preventivo. Gracias, coronel. No, muy bueno. En las últimas horas, ¿se ha tenido arresto con el trabajo que han llevado a cabo como verde a vivo, si nos puede dar un panorama del trabajo de las últimas 24 horas? Sí, el día, el día de ayer, dando cumplimiento al, a la orden de, del, orden de operaciones del comando general y comando departamental, se ha procedido a la restricción de los, de los vehículos y de las personas. Es así de que a partir de las 18 horas, por instrucciones, señor comandante departamental, hemos salido a controlar. Hemos, eh, arrestado a tres personas, hemos retenido 76 vehículos, 11 motocicletas, los mismos de que, eh, han sido liberados a las cinco de la mañana y los arrestados hayan cumplido sus ocho horas de arresto, también han sido liberados. ¿Va a continuar este trabajo, coronel? Tenemos que dar cumplimiento al decreto, del, el decreto presidencial, respecto al, a la prevención del coronavirus. Muchas gracias, mi coronel. Esta es la información que se tiene ya sobre el trabajo que se ha llevado adelante, hace unas 24 horas, con el tema de retención de vehículos, hablamos de personas. Bueno, ahí está, buen trabajo de Rudy, del departamento de prensa Oso. Gracias, que se dieran cita, ¿no? Claro, el, a ver, eh, lo decía ya el coronel, son vehículos que, eh, pasaron justo al límite, la pregunta es, ¿cómo llegaron a la ciudad de Tarija? Ah, así es. ¿Qué pasó con los otros controles? Evadiendo los controles, ¿no? Nos indican. Irían por rutas alternativas, wow. Está bien el trabajo que ha hecho la policía, está bien el trabajo que ha hecho la policía, los han detenido, inclusive uno de ellos parece que quería escaparse antes de ir al centro médico. Así es la cuarentena, así tiene que ser, está bien. Ahora, todos tenemos que colaborar, policía, ejército, vecinos, autoridades, en que el control sea total. Ah, así es, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Qué más te quiero decir, Oso? Bueno, ya lo decía el coronel, hay setenta y seis vehículos retenidos y arrestados tres personas, tienen que meterle, tienen que meterle, tienen que ser multas duras para que la gente cumpla, como ocurrió cuando han empezado a hacer multas para la gente que conducía con, en estado etílico, con alcohol, disminuyeron, Oso, disminuyeron los accidentes de tráfico. Bueno, ahora tienen que ser multas duras. ¿Qué más te quiero decir? Empresarios privados, dicen, rechazan medidas económicas del gobierno. Es una situación de crisis, no vas a dar contento a todo el mundo, pero lo que necesitamos es unidad. Todavía no nos han cambiado el graph y nos van a cambiar ahora, que voy a decir que los empresarios exigen, mira lo que están exigiendo los empresarios, exigen suspender, eh, medidas económicas del gobierno. No estoy seguro si son, eh, los empresarios tarijeños, si habrá sido nuestro amigo Marcelo Romero el que ha hecho esa petición. Así es, eh, habló esta mañana el señor Marcelo Romero indicando que se estaría, ¿No? Eh, continuando con esta imposición de parte de impuestos nacionales, ¿No? También estarían acotando. ¿Y qué tiene que ver con que les quiten el salario a las autoridades? Así es, estarían diciendo que si van a entrar a este régimen, tendrían que bajarse todos y donar ese treinta por ciento para las demás personas. Voy a hablar algún momento con mi Marcelo Romero, que es amigo, viene varias veces aquí al programa. Marcelo, a los políticos, vamos a estar con la gente del MAS ahora, con José Yurra, no es hora del odio. No es hora del odio. Eh, ok, en algún momento por, por austeridad, a lo mejor va a haber que bajar salarios. En general, te quiero decir, también el sector público, acordate, Oso, tenemos la asamblea departamental más cara de Bolivia. Se justifica en tarija, va a haber que bajar salarios. Sabemos que ganan muy bien los asambleístas, los concejales, habrá que discutir eso en otro momento, cuando pase la crisis. Este no es el momento ni de odio, ni de revancha, ni de inquina, que se bajen las autoridades. Bueno, alguien podría decirle a los empresarios, bueno, también que se responsabilicen porque ha habido tanta obra de infraestructura de los constructores y no salud. Yo sé, los empresarios van a decir, no es culpa nuestra, ¿No es cierto? Bueno, llegamos a una situación complicada, difícil, no es el momento de la división, es el momento de unidad, cohesión social, solidaridad, apoyo a las autoridades. Y no porque seamos oficialistas, es porque es una situación de crisis, Oso. En la época antigua esto se llamaba crisis de salud pública, te hablo de desde la colonia. Bueno, y cuando hay crisis de salud pública, todos se unen, ahí está. ¿Qué más te quiero decir? Bueno, la cámara hotelera, mira, obviamente. Bajó. Han bajado un noventa por ciento, están fritos, la cámara hotelera, están fritos los vendedores de comida, los ambulantes, los, los, todo, todo Bolivia está deprimida, unos más y otros menos, pero hay algunos que sufren más, Oso, son los que menos tienen, son los que viven el día a día. Hay que ser solidarios. Y bueno, vamos a discutir varios temas, entre ellos el bono de quinientos bolivianos del gobierno, muchos están cuestionando, yo personalmente estoy de acuerdo, ojalá pueda mejorarse, no es cierto, pero lo vamos a discutir. Y los mercados también han han cambiado el horario de atención, lo cual nos nos parece bien, Oso. Ahora, te quiero decir, que vos me vas a contar un poquito cómo va eso. Hay un gran monstruo que nos está amenazando, es el coronavirus, pero hay otro monstruo que está acá, ¿Cómo se llama? El dengue. El dengue. Es decir, mil casos, a ver, borramos la página, pasamos la página, y nos vamos de la página del coronavirus, nos vamos a la página del dengue. Iguales crisis de salud. Mil casos en tarija, Oso. Más de cien casos en cercado, no es gente que ha venido, son casos autóctonos. Y es un problema de sanidad, es un problema también el del dengue de limpieza. Y la propagación, ¿no? Que es este, bueno, inalcanzable se podría decir porque una hembra de zancudo de dengue logra reproducirse de cien a ciento cincuenta huevos, en una expansión de seiscientos huevos por día, viven cuarenta y cinco días, el bichito del dengue, y vuela en un radio de un kilómetro y medio. O sea que... Y esos ciento cincuenta huevitos, con posibles infectores, vamos a llamarlo así, de dengue, solo se acaban si hay limpieza. Sí. Repito, no es el momento de pasar facturas, ni es el momento de criticar, pero yo digo, realmente, Oso, toda la gente que se ha puesto a la salud en tarifa, toda la gente que se ha puesto a la planta de San Luis, a la planta de tratamiento de San Luis, con los pretextos más ridículos, absurdos, politiqueros o dirigentes sociales, entre comillas, no sé con qué intereses, bueno, toda esa gente, que ve ahora los casos de dengue, y justo se cruzan dos crisis, ¿no es cierto, Oso? Sí. Bueno, no es el momento de pasar facturas, después vamos a hablar de eso, pero sí es el momento de tomar medidas radicales y dar todos los esfuerzos hacia la salud, Oso. Así es, ¿no? Esperamos que se logre, ¿no? Seguir fumigando, continuar con la fumigación en toda la ciudad para que se disminuyan los casos de dengue y así subsanar una falencia, ¿no? Que tenemos. Bueno, nos están avisando, Oso, a ver que está, ya tenemos contacto telefónico con la jefe, jefa de epidemiología, lo he dicho bien ahora, de Tarija. La doctora Claudia Montenegro, ¿cómo se ha acertado para coronavirus? Sin embargo, nos dicen, ¿hay otro caso sospechoso, doctora? Sí, estamos en ese proceso, todavía se está investigando los contactos, dónde habría pasado, de dónde vino, es una investigación que se está haciendo hasta ahora para mandar la muestra, yo creo que el día de mañana. Y nos decían también hay 24 casos en observación. Sí, estamos con 24 casos o 25 en observación, son a nivel departamental personas que no tienen síntomas, pero que habrían viajado a algún lugar, podría haber habido la sustancia de contacto. A lo mejor una persona que ha llegado de España o ha llegado de la Argentina, me imagino, ¿no? Creo que no tienen síntomas, sin embargo, hay que resguardar los 14 días, esperando de que los días próximos no hagan sintomatología. También tenemos personas que ya están siendo dado de alta, que ya han ido cumpliendo los 14 días y se los está descartando. Doctora, se está dando el, está recibiendo apoyo, siente que está recibiendo apoyo el sector de las autoridades, de la sociedad, ¿cómo se siente en esta pelea tan complicada que les ha tocado afrontar a los del sector de salud? Bueno, sí, ahora se ve cada vez mejor, cada día mejor a la coordinación del COE, estamos reuniéndonos todos los días, estamos en contacto todo el día con diferentes instituciones, cada cual cumpliendo su rol como le corresponde, ¿no? Tenemos también, estamos viendo que se está cumpliendo el aislamiento, como le digo, cada cual está cumpliendo su rol dentro de su tuición, tiene como institución. Bueno, nos alegra mucho, doctora, estaremos en contacto siempre con las novedades, siempre, me imagino, con la recomendación a la gente para que siga con la política de aislamiento estricto, con la cuarentena lo más estricta posible. Así es, ¿no? Por más que pongamos motoridades o cabezas, departamentales, todos nuestros esfuerzos, si no se quedan en casa, esto no va a tener el efecto que necesitamos. La vacuna es quedarse en casa. Gracias, doctora, un abrazo y un saludo a toda la gente que está poniendo la cara, poniendo el hombro a esta crisis de salud que estamos viviendo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Ah, y hasta luego de esta buena noticia, ¿no? Para toda la población tarigeña, tenemos que hablarle también de, bueno, importantes recomendaciones, ¿no? Para la población, si quiere mantenerse hidratado, ahora en este tiempo de coronavirus tiene que tomar un traguito de agua, ¿no? Y qué mejor que tomar agua Villasanta. Bueno, eso es, va más allá de la propaganda. Una de las recomendaciones de los médicos, los expertos, es cada diez minutos uso un trago de agua fuerte. ¿Por qué? Porque ese trago de agua fuerte puede llevar el virus, si es que lamentablemente está en otra boca, al estómago. En el estómago, el virus muere por los líquidos, los jugos gástricos. Ajá. Y no pasa al pulmón donde hace daño. Entonces, si puede una Villasanta tener a mano y estar tomando diez minutos, perfecto. Si no, no importa, que sea agua hervida, que sea de otra marca, pero agua cada diez minutos. Si es Villasanta, mejor, porque es deliciosa, pero si no, cualquier agua sirve. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a revisar las importantes fotografías que tenemos preparadas para esta tarde. La primera nos dice, los casos de coronavirus en el país suben a quince, uno de los tres nuevos es el primero en La Paz. Aparentemente es una persona que llegó de de Italia, es una persona que estaba que estaba aislada y que habría habido un control. Ojalá, ojalá sea así. Son tres nuevos casos, obviamente es una macana, dos son importados, uno es local. Esperemos que se mantenga este ritmo, oso, cruzamos los dedos. Más lento, ¿no? Así es. Continuamos con más fotografías, el gobierno racionaliza el gasto público y no descarta acudir a organismos internacionales. Tiene que ser oso, tiene que ser porque el precio del petróleo está 25 dólares, a la mitad de lo que se esperaba. La platita que vamos a recibir, a la mitad. Y hay que prestarse plata. Maduro, imagínate, le pidió prestado cinco mil millones de dólares al FMI. Bueno, Bolivia va a tener que prestarse dinero. En situación de emergencia, no queda otra. Sí. Continuamos revisando fotografías, la siguiente nos dice, Revilla exhorta calma al confirmarse el primer caso de COVID-19 en La Paz. Bueno, ahí está una mujer que llegó de España y el alcalde ha dicho lo que todos estamos diciendo, ojalá que la gente haga caso. Las personas, los habitantes de la sede de gobierno tienen que quedarse en sus casas, todos tenemos que quedarnos en nuestras casas. Así es, continuamos revisando fotografías, Santa Cruz está en la fase dos del coronavirus. Hasta el momento, Santa Cruz mantiene cuatro casos confirmados del COVID-19, todos importados, hay once casos sospechosos en el departamento, el gobernador Rubén Costas ha felicitado a los cruceños por su disciplina para acatar la cuarentena. Bueno, más disciplina, más cuarentena. Así es. Seguimos con otra fotografía, gobierno dispone la reducción del treinta por ciento del costo de energía eléctrica en la factura de abril. Está muy bien, está muy bien, y tienen que seguirse viendo facilidades, porque reitero, todo el país va a estar deprimido económicamente, a todos afecta, unos más, otros menos, pero a todos afecta. Otra fotografía nos dice, bono familia llegará a uno punto cinco millones de estudiantes de escuelas fiscales. Ahí está, este bono familia, quinientos bolivianos por hijo que esté en colegio fiscal. Muchos dicen, no, qué barbaridad, o no sé qué, yo digo, está bien, está bien, Oso. Este es un bono dirigido a la gente que no tiene ahorros, no tiene sueldo fijo, es la señora que vende sándwich en la noche y con esa platita le compra la leche al hijo. Bueno, y dicen, pero cómo se sabe si es esa situación todos los de colegios fiscales. Bueno, alguna, algún parámetro tiene que haber, en este caso es de los hijos de colegios que están en colegios fiscales. Oso, ¿sabes qué pasa con la gente? Cuando ve que sus hijos se mueren de hambre, se desespera. Sí, sí. Y cuando se desespera, puede hacer cualquier cosa. Atrocidades. Puede hacer atrocidades, con razón, porque si vos ves que tu hijo no tiene leche, no tiene pan, con razón. Entonces, es el Estado tiene que garantizar el ingreso mínimo para la gente que vive el día a día. Ojalá haya mejores maneras, si hay mejores maneras, que la sugieran al gobierno, pero tenemos que crear Oso comités de solidaridad. Es difícil en la época del coronavirus, pero hay que hacerlo de manera inteligente, hacer que los que no tienen nada, tengan que comer, que que nadie esté desesperado en esta sociedad. La solidaridad, que es un valor que hemos perdido. Así es. Bueno. Bueno, muy cuestionado también ese bono, ¿no? Continuamos con más información, se informa de cuatro bolivianos en terapia intensiva en Italia por el coronavirus. Cuatro bolivianos que están en Italia, bueno, es el país que en este momento está en la eclosión del coronavirus, ¿no? Bueno. Así es, otra fotografía nos dice, anticipan sanciones drásticas contra autores del video de supuesto caso positivo de coronavirus. Una barbaridad. Algunos delincuentes, porque ese es el término, que se inventaron un video donde decían que había un caso positivo de coronavirus en el Hospital Obrero en La Paz. Imagínate el daño que pueden causar, o que a lo mejor han causado, la desesperación, la gente que está en el Hospital Obrero, la confusión. Bueno, ojalá que los agarren y ojalá que los sancionen seriamente. El coronavirus no está para juegos, o no sé si es un caso de, vamos a llamarlo, malevolencia política, no sé, o algún interés específico, pero ojalá, ojalá que los detengan. Así es. Bueno, continuamos con otra fotografía. La REA pide cuarentena total, el virus no tiene horario de oficina. Bueno, a ver, ¿qué está diciendo el ministro, el ministro de salud? Está diciendo, queremos cuarentena total las veinticuatro horas. Yo lo entiendo, lo entiendo, porque evidentemente mientras más cuarentena hay, menos se expande el virus. Pero bueno, por ahora aparentemente no es posible, esto es gradual, en otros países se está haciendo, me parece que hemos hecho avances, bueno, ojalá podamos seguir con esos avances. Ahí está nuestra siguiente fotografía, nos dice, gobierno expulsa a tres reos miembros del PCC a Brasil. Bien, no es cierto, porque son tres delincuentes brasileros, que se haga cargo la justicia brasilera, la situación de las cárceles también preocupa en Bolivia Oso. Exactamente. Bueno, la siguiente fotografía nos dice, se dirige a empleadores. Sí. Bueno. Claro, lo que pasa es que el ministro de trabajo ha aclarado, por si acaso, que el horario continuo no significa rebaja del sueldo. No, por supuesto, por supuesto que no, esta es una situación de emergencia, ya lo hemos dicho, querido Oso. Así es, bueno, luego de ver las fotografías, tenemos que hablar del mejor vino, ¿no? Y ese viene de la mano de Aranjuez. En esta época difícil nos recuerde que los tarigeños podemos ser mejores, que nos recuerde que los tarigeños somos capaces de grandes logros, como esta gran medalla de oro que ganó el Aranjuez. Podemos hacer grandes cosas los tarigeños Oso, podemos vencer las crisis, así como nuestros vinos han ganado premios, han salido al mundo, nuestros deportistas, Oso en varias disciplinas, los del tecondo, los del racquetbol, ganan medallas. Bueno, los tarigeños somos capaces de grandes cosas y somos capaces de vencer esta crisis. Así es, bueno. Y eso no lo recuerda el Aranjuez. Bueno, ahí está. ¿Dónde nos vamos, Osito? Así es, tenemos que presentar a nuestro primer invitado de la tarde, nos acompaña esta tarde, don José Yucra, el representante de los interculturales. ¿Cómo está, José? Bienvenido. Bueno. Allá, allá. Allá, allá. Bueno, así lo jodito, si quieres, ¿no? Como vos quieras, igual, el cariño siempre está. ¿Cómo estás, José Yucra, militante del MAS, representante de los interculturales? ¿Cómo están viendo el tema ustedes? Aquí muy preocupados, ¿no? Porque, la verdad, ojalá, ojalá no llegue aquí a Tarija, de verdad, este virus. Va a llegar, te quiero decir, pero va a llegar, digo, no la llegue así a tezcan, no con fuerza, ¿no? Exacto, llegue lento, eso depende de nuestra disciplina. Así es, hermano. Hay otros países que están lamentando, ¿no? No haber tomado la previsión necesaria antes que ingrese el virus a su país. Así es. Quizás nosotros hubiésemos estado tranquilos, funcionando con una normalidad en nuestro país, si se iba a tomar a tiempo, ¿no? Las previsiones correspondientes. Pero ya está, está dentro. Ahora, a partir de eso, yo creo que hay que poner todo el empeño, ¿no? Sea de la gente política, no política, profesionales, no profesionales, hay que ver la forma de cómo sobrellevar este tema acá en nuestro país. Y para eso yo quiero informarte, ¿no? De que el 17 de marzo, nuestro candidato a presidente, Luis Arce Catacora, envió una carta a la presidenta Yanina Áñez, con un único objetivo a esa carta, de que podamos, ¿no es cierto? Primeramente, internar o importar medicamentos de Cuba, medicamentos que están dentro del protocolo de China, de Italia, esos medicamentos que no los tenemos acá en Bolivia. Esta mañana escuchaba al ministro de salud y decía qué medicamentos son los que están utilizando para tratar a la gente que tiene el antivirus, o digo, el virus, ¿no? Él decía que no tenemos todavía los medicamentos, pero se están haciendo las tratativas correspondientes. Y para eso es lo que nuestro candidato está ofreciendo, ¿no? De que podamos hacer el contacto necesario con la Embajada de Cuba, o a través de nosotros mismos, para que puedan venir esos medicamentos y a la vez, junto a ellos, los profesionales que han apoyado, ¿no es cierto?, a controlar el tema del virus allá en China. Bueno, sí, bueno, esa es una postura que nosotros hemos dado como línea editorial, hemos dicho, el tema de la lucha por la salud no tiene que politizarse. Si hay posibilidad de apoyo cubano, que venga. Si hay posibilidad de apoyo norteamericano, que venga. Hay que contactarse con los chinos, porque los chinos o los norteamericanos van a ser uno de los dos o los dos al mismo tiempo, ojalá los primeros que desarrollen la vacuna contra el virus. Los dos están en carrera, Estados Unidos y China, también en Unión Europea. Hay que estar en buena relación con todo. Ya te digo, yo no estoy de acuerdo con las posturas, que porque yo sea contrario al MAS, o sea, postura Evo Morales, diga, no, a los cubanos. No, si se puede, apoyo en situación de emergencia, que venga. Ahora, te voy a hacer una crítica a Arce Catacora, en todo caso. Le vas a decir, cuando venga, sabes que lo vamos a tratar bien, yo también le voy a decir. No me ha gustado que en la carta no se refiera a Yanin Áñez como presidente del Estado. Porque la carta creo que dice, señora Yanin Áñez. Y Yanin Áñez puede no gustarte. Seguro no te gusta a vos. A mucha otra gente no le gusta. Muchos dicen, ¿por qué así candidata? Yo no me meto en esa discusión, pero es la presidenta del Estado. Acordate que, inclusive, hasta el Senado, donde son mayoría ustedes, la Cámara de Diputados, aprobaron la renuncia de Evo Morales y aprobaron la sucesión presidencial. Eso me parece que ha desvirtuado un poquito la carta, José. Hay un tema, ¿no? O sea, acá lo que tiene que prevalecer es el contenido de la carta. No, está bien. Yo no la conozco, no la he elegido democráticamente para que sea mi presidenta, pero... Pero es la presidenta. Ingresó a través de un golpe de Estado, bueno, está ahí, es presidenta, porque no la hemos elegido democráticamente. Los demás dicen golpe, los otros dicen no. No entremos a esa discusión, ese es el pedido, José. Exacto. No, quiero que haya discusión entre los que dicen golpe, los que dicen no golpe, los que odian al MAS, los que odian a la oposición. Este país es un país que tiene que estar unido. El virus ataca a masistas, a judistas, a... A todos. A todos, absolutamente a todos. Yo creo que hay algo importante. Al margen de nuestra ideología política que tenemos, al margen de nuestros principios, inclusive, nosotros estamos solicitándole de que las personas que tienen conocimiento en tratamiento de este virus vengan a Bolivia. No estamos diciendo que se vengan a quedar acá esos profesionales, sino a que vengan a hacer un trabajo conjunto, juntamente con los profesionales bolivianos, los profesionales cubanos, y poder controlar este virus, ¿no? O sea, ese es el objetivo fundamental. Sería una gran cosa, lo pienso, a lo mejor muchos van a estar en desacuerdo, pero yo creo que sería una gran cosa que el gobierno desideologice esto, y si pueden venir los cubanos, que vengan. Hay un... Había las noticias y Maduro también se ha equivocado ahí, te quiero decir. Maduro salió a decir en la prensa internacional en cierto momento, dijo, los cubanos tienen la vacuna contra el virus. Mentira, no es verdad, no tienen la vacuna los cubanos, pero tienen un medicamento antiviral, que no es vacuna, que se llama Interfront, si no me equivoco. Alfa 2. Ah. Alfa 2. Alfa 2, Interfront, Alfa 2. Este antiviral, que no es vacuna, sin embargo, es muy efectivo, según se ha visto en China, por eso es lo que dicen las noticias, en el tratamiento de la gente que ya tiene el coronavirus. Y evidentemente lo están fabricando en China, es decir, los chinos han hecho una fábrica de este medicamento cubano en la China, que la han utilizado para sus pacientes y infectados. Si se puede pedir ese medicamento y que los cubanos manden ese medicamento, bienvenido. Reitero, no interesa si es que es... De donde venga, ¿no? De donde venga, ¿no es cierto? Por eso, por eso te decías, Rodrigo, que es importante que tome conciencia la presidenta, ¿no? Bueno, y pero todos... Porque, no, es que está en sus manos, es la única que puede autorizar el ingreso de extranjeros a nuestro país. Es la única que puede dar el visto bueno y que puedan ingresar, puedan llegar, así como se fueron los cubanos, puedan llegar algunos y puedan, ¿no es cierto?, ayudarnos a controlar este virus. Está en sus manos, ojalá, ojalá no lleguemos a lo que está pasando Italia, España, o Chile, mira, Chile... El ejército ha salido a la calle. El día de ayer ha dicho zona de catástrofe, ¿no? El ejército ha salido a la calle. 90 días, 90 días, ¿no? Y estamos hablando de 90 días, y estamos hablando de Chile que tiene una de las saludes más adelantadas, más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que con ese tema está en las manos de la presidenta, ojalá, tome conciencia y el día de mañana no estemos lamentando, ¿no? Así es, por aquí nos llevan las consultas, nos dicen, deben volver los médicos cubanos, ellos estaban pregonando la salud en todo Bolivia. Otro mensaje nos dice, los cubanos no eran ni médicos, un mensaje más nos dice, los cubanos vinieron más técnicos que médicos y se llevaron mucho dinero. Otro mensaje nos dice, ¿por qué solicitan a una autoridad que no reconocen y por qué no cuestionar los 14 años de dejadez a la salud pública del país? Se reconoce lo poco o mucho que hicieron los médicos cubanos, pero se dejó abandonado a nuestros profesionales por esa rivalidad política. Otro mensaje más nos lleva por aquí, nos dice, solicitar que vengan médicos cubanos teniendo médicos bolivianos, no es justo. ¿Dónde quedan? Bueno, nos dice, ¿dónde queda? Bueno, fue una palabra. Nos dice, otro mensaje por aquí nos llega, nos dice, debemos tener en cuenta que la medicina aún no está probada en humanos, hicieron las pruebas recién en Estados Unidos y en China, no aún en Cuba. ¿Tienen un medicamento que sirve? Eso es cierto, pero no tienen la cura aún. Por favor, no especulemos. No, no, ya lo hemos dicho para que esté clarito, no hay vacuna. La vacuna la están probando los chinos, los norteamericanos, parece muy avanzados, también los europeos. Entonces, José Yura está refiriendo al interferón alfa 2B. El interferón alfa 2B es un antiviral que se usa para los pacientes que ya están enfermos, no es vacuna, parece que ayuda mucho. Bueno, a ver, no sé si quieres comentar todos los mensajes que han llegado, José. Sí, solamente en el momento cuando tenemos contacto con las autoridades de la República de Cuba, nos manifiestan que los que van a venir solamente son especialistas, médicos especialistas en combatir esa clase de virus, ¿no? Ellos van a venir y no se van a venir a quedar, solamente nos van a venir a ayudar a controlar o a superar este mal que vamos a tener. No hay que tener miedo. El día de ayer o hace días ahí veían las redes sociales, muchos médicos están muy preocupados, muchos médicos no están capacitados para atender este tema. Inclusive había un médico que se ponía a llorar, ¿no? Por la impotencia de cómo voy a actuar, en qué forma voy a enfrentar a este virus si ni siquiera somos capacitados, no tenemos el equipamiento necesario. Entonces, todo eso hacía de que es necesario traer, no con el ánimo de desprestigiar a nuestros médicos, ¿no? Tenemos médicos especialistas muy buenos acá en Bolivia, pero juntamente con los médicos cubanos podemos enfrentar esta crisis, podemos dar solución definitiva a este problema. Yo creo que ese es el objetivo, y vuelvo a recalcar, al margen del tema ideológico, al margen del tema político, al margen de todo, porque nosotros hemos dejado en estatus quo nuestras inauguraciones de campaña, nuestras presentaciones de candidatos, concentraciones, hemos dejado, ¿por qué? Porque lo más importante para nosotros dentro del instrumento es la vida, es la salud. Eso es lo más importante, Rodrigo. Bueno, ahí está, ahí está, en la posición del más, digo yo, sin ideologizar, si pueden, y si, yo te aseguro que si el gobierno cubano dice, che, tenemos dos cargamentos de interferón para ir a Bolivia, la presidenta no va a decir que no. Ya están listitos, a ver si hace esa gestión catacora. Está bien. Que no, que no la, ninguné tampoco a la presidenta, que le diga señora presidenta, como hay que decir, pues la presidenta de Bolivia, no hay que tener respeto, es un momento de unidad. Pero bueno, yo estoy seguro que si los cubanos dicen, tenemos dos cargamentos de interferón, el gobierno de Bolivia no va a decir que no, ahorita es el momento de recibir la ayuda de todos. Mira, me llega un mensaje, dice, hola Rodrigo, en Tarija se debe incorporar la adquisición de fármacos para ayudar en el tratamiento a personas infectadas cuando existan. Porque en Bolivia empezó la etapa de contagio, la actual cuarentena solo es de observación. Si la persona que me escribe dice, va a haber enfermos, por supuesto que va a haber enfermos, es así, es matemático, es geométrico, no, no, Bolivia no tiene una cúpula de cristal que la proteja, para eso se requieren los medicamentos, para eso pedimos la gestión. Exacto, y al margen de eso, Rodrigo, un mensaje a la presidenta o a nuestras autoridades departamentales, compremos hermano un stock, un stock primeramente de vitaminas que nos puedan fortificar nuestra salud. Segundo, compremos barbijos, compremos alcohol en gel, entreguemos a cada familia, el ejército que se haga cargo de entregar casa por casa un stock de barbijo, un stock de gel, así para que por lo menos tengamos el barbijo y tengamos el gel para protegerlos. Y ahí te pido la ayuda, porque yo pido la ayuda a todos, que lindo sería ver a los dirigentes sociales del MAS, lo digo porque vos eres del MAS, a los comunitarios, a los pititas, a los del comité cívico, todos trabajando. Con cuidado, obviamente para no contagiarse con salud, todos contagiando con solidaridad. Van a venir días muy duros económicamente, mucha gente va a tener necesidades, hay que crear redes de solidaridad social, sin pelearse, no es cierto, sin tratar de sacar ventaja, en beneficio de los más golpeados por esta crisis. Gracias José. Está bien, no agradecerte Rodrigo, solamente hay que pensar en esa gente, la que más va a sufrir, es la gente la que gana del día a día, la verdad. Vos sabes que yo soy medio, no sé qué, soy medio iluso a veces, tengo unos sueños medio raros, la gente va a decir, Rodrigo, ¿qué le pasa? Yo tengo un sueño en que estén en una oficina a un metro de distancia, a lo mejor con sus barbijos, esté Álvaro Ruiz, no es cierto, esté por el otro lado Valdemar Peralta, por el otro lado Mario Cocío, es un sueño medio raro, ¿no? Todos con sus mascarillas y como es gente que tiene experiencia en gestión, son gestores, saben organizar, por eso son dirigentes políticos, trabajando todos juntos contra la crisis. Tengo ese sueño, ¿no es cierto? Y que no es que Cocío le está por sacar a la mierda a Valdemar porque es de los de Janín Áñez, ni los del MAS lo están criticando a Cocío, el Álvaro Ruiz está cabeceándolo a Cocío porque él está con Camacho, no. Es un sueño, y ese sueño es realidad en otros países. Utopía. Pero en otros países se hace, en Bolivia tenemos que lograr hacerlo. Yo te quiero contar, es histórico, a mí me encanta, en Inglaterra en 1940 cuando los nazis, Hitler estaba invadiendo Inglaterra, que era para ellos 10 mil veces peor que el coronavirus, porque los iban a arrasar, se unieron todos. Y los izquierdistas lo llevaron de primer ministro a un derechista como era Churchill, y Churchill lo nombró subjefe a un tremendo izquierdista, y juntos gobernaron y ganaron la guerra, una guerra que parecía imposible. Bueno, así, si vamos a ganar la guerra tiene que ser así, o sea que diles eso a los del MAS, tengo ese sueño, a ver, ojalá si se da, a lo mejor dicen, es medio iluso el Rodrigo. No solamente, mira, yo te comento que cuando era diputado hemos practicado eso, Rodrigo. Yo me acuerdo en el momento cuando hablamos con Adrián Oliva, o hablamos con Zoy Moroni, o con Wilman Cardoso, que eran contra al MAS, sabíamos entrar a consensos en acuerdos de un proyecto de ley que nos importaba. A ponerse el hombro. Claro, que nos importaba aquí al departamento. A remangarse las camisas, ¿no es cierto? Bueno, ahí. Una cosa del discurso, sabíamos decir, ahí adentro, ¿no? Sabíamos sacar la mugre, pero después sabíamos consensuar por qué esa ley iba a beneficiar al departamento de Tarija. Ese es el momento que necesita Tarija. Bueno, gracias, José, nos vamos, Osito, porque se nos está acabando, tenemos un invitado más, creo, ¿eh? Sí, tenemos un invitado más, tenemos que irnos a hablar y tenemos que hablar de lo mejor, ¿no? El mejor para el mejor, tenemos que hablar de Pil Tarija, que todos los días ofrece para la población tarijeña los mejores productos. Tenemos leche saborizada, tenemos la leche larga vida, tenemos el super pil, tan riquísimo, ¿no? Y en todas las variedades tenemos también el carpil, que nos encanta a todos en Tarija. Tenemos el carpil sabor a limón, sabor a mandarina, ahora cítricos, ¿no? Para tener ese gustito, ¿no? A naranja. También tenemos que hablarle de la leche, ¿no? Que es muy importante para fortificar los huesos, lo van en la mañana, ¿no? Por supuesto que sí, Oso. Saludable, como todo lo que produce la marca Pil, la marca Pil Tarija, más te digo, que mueve la economía, da trabajo, genera ingresos en este momento tan difícil para todos los tarijeños. Así es. Bueno, de esta manera tenemos que presentar ahora a nuestra siguiente entrevista, a nuestro siguiente invitado, el presidente del Colegio de Veterinarios, don Miguel Dávila. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias. Y los tarijños somos amantes de las mascotas, ¿no? Y hay enorme cantidad de perritos, gatos. ¿Qué está pasando con la crisis y las mascotas? A ver, contame, por favor, Miguel. Bien, sí, es importante que ahora, en este tiempo, en esta coyuntura de salud, podamos informar y educar a la población, ¿no? Ustedes como medios de comunicación nos tienen que facilitar ahora que vamos a empezar a entrar un poquito más drásticamente, creo, en lo que es la cuarentena. De manera personal la debemos empezar a hacer. Y bueno, hemos tenido varias denuncias de colegas de establecimientos veterinarios donde personas llaman y consultan y quieren realizar eutanasia a sus mascotas por el miedo a que se pueda transmitir esta... ¿A que las mascotas contagian? Vamos a indicar que, obviamente, no es así. Si bien las mascotas tienen una especie de coronavirus, que es mucho muy diferente, que es una infección intestinal, que, bueno, afecta principalmente a los perritos y que no es zoonótica, no va a contagiar hacia lo humano, ¿no? Entonces, eso, en primer lugar, para que las personas tengan ya una tranquilidad. Pero sí recomendamos que debemos tener mucha higiene. No solamente en este caso, en esta coyuntura, sino todo el tiempo nuestras mascotas no deben estar en las calles. Es muy importante. A ver, yo te decía una frase, a ver si coincides conmigo o no, Miguel. Te decía, los tarijeños, muchos tarijeños amamos las mascotas, pero las amamos de manera irresponsable. Es decir, felices con nuestro perrito, lo largamos a la calle. Así es. No lo controlamos, no vemos dónde va. Esa es una costumbre, en tarije. Así es. Y los perros van, comen por ahí, vuelven. Bueno, lo que yo entiendo que tú estás diciendo es que la mascota no puede contraer el coronavirus, pero sí, evidentemente, podría ser un transmisor en las patitas, en el pelaje. Y por eso tiene que estar en la casa la mascota y tiene que estar limpio. Así es, así es. Es un vehículo de transporte del virus, ¿no? Como puede ser una prenda de vestir, un par de zapatos. Y por eso decíamos, ¿no? Hace unos seis meses atrás hemos podido ver que se va a promulgar la ley de tenencias responsables de las mascotas, que eso hace que las mascotas no deben estar en la calle. Así es. Entonces, empezamos desde ahí y ahora mucho más. Nuestras mascotas, como ser parte de la familia, también entran en cuarentena. No las saquemos, vamos a estar en la casa, les hagamos jugar, hacer ejercicios para que no llegue a un estrés. Es muy importante. No nos largamos en la calle. Seguramente, me imagino vos, que se conoce más de animales, un gatito o un perrito que está acostumbrado a estar en la calle, renegarán, ¿no es cierto? Va a querer salir porque está acostumbrado a salir. Bueno, hay que bancársela y, como dices vos, distraerlo, hacerlo jugar, ponerle esfuerzo para que no salga a la calle. Así es. Todos vamos a estar preocupados, estresados y los perritos van a, y los gatitos también van a ver que su cambio de vida ha modificado, ¿no? Entonces, es importante eso. Si vamos a sacar a nuestras mascotas, el retorno también debe ser higiénico para ellos, lavarles las patitas, desinfectarles. Algo muy importante es el control de bioseguridad dentro de nuestras viviendas. Nosotros también, al retornar, mudarnos de ropa, lavarlo, bañarnos si es necesario, dos, tres veces al día que salgamos, es importante para que no podamos llevar el virus hacia nuestra vivienda. Hemos visto que en varios lugares se están utilizando mucho el alcohol. Si bien el alcohol es un antiséptico, obviamente que el virus no lo va a matar, ¿no? Pero sí nos va a ayudar a hacer un control. En algunos lugares, lo que nosotros recomendamos como médicos veterinarios y que tenemos experiencia en el control de virus, es también en lugares donde hay mucha afluencia de gente, colocar una latita de cal, de cal viva, ¿no? Estamos viendo que estamos desinfectando con alcohol o los zapatos o con lavandina. Lo más económico, lo que vamos a encontrar y lo más prudente es una latita de cal o una cajita de cal donde podamos pasar, pisamos. Y esa cal obviamente se va a empezar a dispersar, pero es también un inhibidor de... ¿Gran antiséptico la cal? Sí, es un antiséptico, es un control. Nosotros, eso es lo que queremos recomendar, que el gobierno no se cierre solamente a programas de salud. No nos olvidemos que los veterinarios o esta instancia nacional que es el SENASAC debería estar de cabeza también, porque son quienes controlan virus, ¿no? Tenemos virus en animales, que el mayor vehículo de transporte es el propio humano, ¿no? Entonces, tienen sus protocolos de bioseguridad. Estamos viendo que hay transporte de vehículos interprovinciales todavía, departamentales. Entonces, deberían estar en puestos de control, fumigando también, ¿no? Entonces, hacer un control de focos y perifocos, ¿no? Entonces, es importante. Y la cal, utilizar también la casa para que los perritos también pasen por ahí, no es de mucho conterme. Por aquí nos llegan las consultas, nos dicen, ¿qué hacer con las personas que están viajando con animales? El caso, tengo una vecina, nos dice, que llegó con su mascota esta mañana desde Bermejo, nos dice, ¿pero será que puede traer el virus el animalito? Otro mensaje nos dice, ¿qué será con tantos animales y perritos en específico que están viviendo en las calles y ahora son abandonados? ¿Habrá algún control? ¿Se les dará, nos dice, eutanasia, que se los esterilizará? Otro mensaje nos dice, hay mucha gente ignorante y desarmada que por falta de conocimiento están echando a la calle a sus mascotas y en el peor de los casos los están matando. Se los debe identificar y sancionar. Y un mensaje más nos dice, por aquí, si mi perrito, en caso de darse un caso de coronavirus en Tarija, y mi perrito salió, lo más probable que puedo hacer o qué medida puedo tomar, lo baño, lo desinfecto con alcohol, ¿qué medida puedo tomar? Bien, hemos hablado de todas las medidas. Lo importante es que la señora no viaje, puede que no el perrito, sino la persona misma es la que está transportando el virus, ¿no? Entonces, debemos tomar conciencia de que es una cuarentena, de fijarnos en un lugar durante un determinado tiempo para que no se manifieste esta enfermedad o no nos podamos nosotros infectar. Las mascotitas, bueno, los perritos que están en la calle, lamentablemente, tenemos mucha gente que los deja en la calle, que no necesariamente son callejeros, sino que los propietarios los dejan ahí. Yo conozco a mucha gente que dice, ah, es un perrito de la calle, le echo una casita, pero los vecinos me comentan que lo tenía desde cachorro, se ha cansado y los dejan en la calle. Va a ser muy difícil controlar, es un problema de hace mucho tiempo, pero sí debemos tomar medidas, ¿no? Debemos tomar medidas sanitarias, de desinfección. El Colegio de Médicos Veterinarios se está organizando, ya hemos presentado un plan de turnos de atención, son dos a tres establecimientos por día en horarios de emergencia, que eso lo vamos a pasar a los policías, a los militares, para que puedan permitirles el recorrido si en caso sea necesario. Y por lo mismo estamos elaborando una brigada de desinfección en zonas donde estén perritos, principalmente en la ciudad, ¿no? En las áreas dispersas es un poco más complicado, pero sí vamos a tener un protocolo de acción que podamos ayudar a la población, ¿no? Y lo básico, al momento de salir de la calle, volver, bañarlos, y mejor si no salen, ¿no? Hay que sacarlos a los gatitos, hay que hacerles jugar, hay que tenerlos ahí, nuestro bañito sanitario y lo mismo nuestros perritos, ¿no? Entonces, es una medida que debemos tomarla todos en nuestras casas para que podamos estar libres de esto, ¿no? Ah, eso. ¿Bañar a los perros? Claro, o sea, el baño puede ser cada 15, 30 días, dependiendo de la raza. Pero si está dentro de la casa. Claro que sí. Tiene que estar... O sea, si sale, si ha salido, si está llegando, dale un baño, y obviamente que ahí hacemos la cuarentena durante 15 días, no va a ser más necesario si es que no sale, ¿no? Pero si hay una desinfección, lo más importante es que no salgan, ¿no? No deberían salir, no tendrían que salir. Ahí está, ahí está. Gracias por tu voz, Miguel, porque es la otra población de Tarija, la población invisible. Estamos llenos de perritos, de gatitos, que también son un factor de salud y hay que tratarlos bien. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. ¡Oso! Así es, nos llega también un reclamo aquí, por último de la población, nos dice ayer vecinos en el barrio Juan Pablo II, nos dice estuvieron jugando hasta las 9 de la noche, incluso ni las lluvias los detenía, a ver si se puede dar una vueltita a la policía para crear... ¿Dónde? Barrio Juan Pablo II. Barrio Juan Pablo II, vamos a pasar a la policía, y si usted ve eso, señor, señora... Denuncie, ¿no? Denuncie, llame por teléfono. Si usted está viendo que en la cancha del barrio están jugando, si el vecino de al lado tiene una fiesta, si el del otro lado tiene una reunión familiar, si los del partido político X está haciendo una reunión de campaña... Están pintando una pared. Está pintando una pared. Denuncie a la policía, por favor, que hay un control social. Esa es una responsabilidad de todos. Bueno, ahí está. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Nos vamos y tenemos que agradecer, ¿no? Bueno, agradecemos, por favor. Así es, tenemos que hablar de Don Pepe Express, ¿no? A esta hora. Don Pepe Express nos da hambre, además toda una comodidad en estos tiempos tan complicados. Ahí está el Don Pepe Express, nos encanta comida, querido oso, de primerísima calidad. También quiero mencionarte el mejor hotel de Tarija, el Hotel Oceivos, precioso lugar, tremenda piscina, un jardín hermoso. Bueno, ahí está el Hotel Oceivos. Ahí está el Hotel Oceivos. Nos vamos, Flaco Oso. Nos vamos. O te diré Oso el Flaco. 38 kilos, admirable. Oso el Flaco. Bueno, nos vamos, nos vamos hasta mañana y a ponerle buena cara a la crisis y vamos a salir. Todos adelante con mucha fuerza. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.